En efecto, muchísimas gracias. Todavía nos mantenemos en este mes de julio, pero la Comisión Organizadora del Festival Luces del Valle está trabajando prácticamente desde marzo en lo que será la edición de este año 2023. Y se vienen muchísimos cambios importantes, por eso queremos hacer un avance importante, ya se tienen las fechas propiamente de la realización de esta actividad. Bueno, vamos a comenzar hablando de lo que es la iluminación del árbol. Este evento que se organizaba el primer sábado de diciembre de cada año, sin embargo, en esta ocasión eso ya no se va a estar concretando y más bien va a haber como un conjunto de actividades. Lo que se llamaba la noche cultural, ahora se va a llamar una noche navideña, específicamente esto va a ser el jueves 7 de diciembre, ahí se va a conjuntar todo lo que son las presentaciones artísticas, también la iluminación del árbol y todas esas actividades para los niños. Así que este es el primer cambio que se tiene para este año. Escuchemos lo que explica el alcalde al respecto. Uno pareciera que estamos un tanto lejanos de lo que es el fin de año, pero bueno, este tipo de actividades desde marzo prácticamente empiezan a gestarse, a organizarse, la conformación de la comisión se da en esos momentos. Así que pues, de cara a lo que es diciembre, iniciando el 7 de diciembre, pues ya estamos con todos esos preparativos. Siempre agradeciendo, Carmen, a todos los medios de comunicación que están atentos a lo que será Festival Luces del Valle 2023, a los patrocinadores, porque recordemos que esto es una actividad financiada en su gran parte, en su mayoría. Si bien es cierto, hay un esfuerzo de organización, recurso humano, comisión y todo por parte de funcionarios municipales, pues el tema patrocinios, el tema de las bandas que nos acompañan, pues siempre es producto de patrocinios y las empresas cooperativas e instituciones públicas que pues siempre dan ese apoyo importante a esta actividad. Bueno, vienen algunos cambios, don Jeffrey, en cuanto a la serie de actividades. Empecemos la iluminación que se conjunta con la noche cultural, por ejemplo. Así es, lo primero es el cambio de denominación que ya ese jueves de noche cultural le denominaremos noche navideña, ¿verdad? Ese es el primer cambio y que además por un tema también de organización, de patrocinio, estamos haciendo una actividad conjunta ese día jueves 7 de diciembre, tanto lo que es la iluminación como esa noche navideña. Ahí en su momento veremos detalles a nivel de patrocinio y bien, pues la forma en que nos pusimos de acuerdo para que así fuese. Entonces, el primer cambio notorio es que la iluminación ese primer jueves de diciembre, 7 de diciembre, igual viernes... ¿Por qué se quita, don Jeffrey? Mira, por un tema de acomodo, por un tema de patrocinios. En otros momentos el tema de iluminación pues se ha asumido por un patrocinador diferente al de la noche navideña, por ejemplo. Y en este momento pues hay un solo patrocinio que dijo conjuntemos la iluminación con el tema de la noche navideña, lo aceptamos a nivel de comisión, a nivel de administración y por lo tanto pues así lo decidimos y estamos conjuntando esas dos actividades. Para el viernes 8 de diciembre se tiene previsto el tope nocturno, ya se está coordinando para ver qué organización va a asumir propiamente lo que es esta actividad. Se habla por ahí de que nuevamente podría ser la Asociación de Desarrollo Integral de la Angostura, pero eso todavía no está finiquitado. Luego el sábado 9 de diciembre será el desfile del Festival Luces del Valle y ya se está trabajando en la coordinación de la participación de las bandas y demás. Luego el sábado 16 de diciembre será la carrera atlética, ya una actividad bastante tradicional y se analiza la posibilidad también de hacer algún circuito de ciclismo. En cuanto a lo demás, el detalle de actividades, el tope nocturno, viernes, así es, bueno, estamos en esos detalles, quién sería el organizador, ¿verdad? Vamos a ver, estamos en esos detalles, pero sí habría una sesión en cuanto a lo que es la organización. Luego ya el propio desfile, ¿verdad? del sábado 9 de diciembre, igual a partir de las 6 de la tarde, con todos los previos de algunos predefiles y algunos que desfilen antes y que estamos en acomodos de lo que serán los 20 y pico puntos de desfile, ¿verdad? de delegaciones presentes. Y luego, por supuesto, la carrera Luces del Valle para el siguiente sábado, sábado 16. Dentro de ese plano deportivo estamos también analizando la posibilidad de algún circuito, de alguna ruta a nivel de ciclismo, que en otros momentos yo sé que recuerda a la población, estamos viendo si efectivamente se concreta y en qué momento de espacio lo habilitaríamos, si sería inmediatamente al día siguiente de lo que es la carrera, domingo, si es de previo a la carrera o bueno, en algún momento que podamos hacer a como recordemos, que pues a hoy por un tema de legislación, el tema de la carrera todavía se mantiene diurno, ¿verdad? A pesar de que estamos haciendo esfuerzos importantes también para no tener problemas en ese tipo de actividades. Y en un momento dado se hablaba de reducir un poco las actividades de quédese en PZ, sin embargo se va a mantener durante todo el día la realización de esto y un punto importante es que ahora va a ser un viernes y en este caso cae 29 de diciembre. Y cerramos con el quédese en PZ, ¿verdad? Las clásicas actividades que tenemos para recibir el año, con las actividades que pues todos conocemos desde temprano, con un desayuno, los inflables, los juegos de agua, los pintacaritas, la parrillada a mediodía y pues todo lo que podamos incorporar gracias a los patrocinadores y eso sería viernes 29 de diciembre. Y pues por ahí nos dejamos, nos reservamos lo que tenga que ver con los grupos musicales para lo que es recibir o hacer el simulacro de fin de año a la medianoche. Tengo entendido que inicialmente se iba a hacer una valoración de si se hacía el quédese todo el día, ¿verdad? Ahora que usted lo dice se confirma, porque había entendido que pues se iban a quitar un poco de actividad. No, no, se mantiene invariable en cuanto a lo que son ese tipo de actividades, entonces más bien desde ya pues toda la invitación y sabemos que todos están atentos, una gran cantidad de generaleños y fuera de nuestro cantón pues vienen a disfrutar de las diferentes actividades y esperamos y así será, que no será la excepción en este año 2023. Y otro aspecto importante a mencionar es que ya se cuenta con una declaratoria de interés público cultural para la organización de este Festival Luces del Valle 2023. Con lo que es la declaratoria de interés público cultural de lo que es nuestro festival. Ya tenemos un parcial de declaratoria por parte de la Presidencia de la República en la línea cultural, pero estamos viendo los alcances de eso para eventualmente pues solventar algunos otros aspectos. Ahí por lo menos esa declaratoria ya nos habilita lo que es la ruta nacional, que siempre tenemos que tratar con tránsito, con ingeniería como tal, con el MOP, con el CONAVI, por ser ruta nacional desde el ingreso en la parte céntrica donde pues el desfile se desarrolla. Así que estamos en veremos con el CIM. Ya está la declaratoria de interés cultural, ¿verdad? Estamos con un formalismo en cuanto a lo que es que se dice interés cultural y no interés público. Entonces estamos revisando y validando esos alcances a nivel de ingeniería de tránsito, a nivel de policía de tránsito y a nivel de gobierno en general. La declaratoria es muy reciente. Así que son muchas las actividades que se están organizando, es mucho el trabajo que tiene la comisión a cargo de este festival y por supuesto eso es un adelanto de lo que ya se está manejando. Sabemos que las actividades son en diciembre, pero son muchísimos meses de preparación para que se lleve a cabo esta actividad. Así que a través de TV Sur Noticias seguimos muy pendientes de estos temas y por supuesto dando la cobertura correspondiente. En Cámaras Kevin Serrano les habla Carmen Picado Navarro en TV Sur Noticias.